Y no se escucha Los caballos y los guinetes Y el gran asado con cuero Bandera blanca y celeste Tradición de viejos tiempos ¡Qué maravillas son las guineteadas! Guitarreadas y carreras cuadreras Diversión de toda paisanada Que muchos quieren que se pierda Cuando recorremos la patria Y volvemos a Rafaela Santa Fe Decimos con todo orgullo Mi Argentina es chamamé A ver esas palmas A ver esas palmas A ver esas palmas de todos ¿Qué va queriendo? Vamos Antonio, vamos Antonio ¡Gracias! 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 ¡Ay, mujer! Domingo de jileteada, la esperanza no se trunca, que aunque quieran apagarte vos, no morirás nunca. La verdad, un día precioso, esta que es la tierra mía, hay coraje, hay valía, hay palenque irreservado, y hay un verso improvisado que nació acá en Avería. Y acá está el Arielito Vargas, de palenque irreservado, y los autores de la vuelta, para la mitad del canto, por Dios, peja la rupa, a Pablo Ciena de Batera, al cachín de Lema, sacó la ropa, el sobrero cachín, ¡no, no, no! ¡Alante, cacho viejo, que te da un aplauso de la batería, pon hasta de pie, el joven, el jinete del palo de Batera, le cantan los payadores en Avería! Le cantan los payadores la verdad, que valió el trago, y este fogón no lo apago, en la tierra de la chacarera, linda zona de bandera, la provincia de Santiago. La verdad que el reservado, en el aire se cayó, medio me lo manoteó, y ese pico colorado, me lo dejó en un costado, y el hombre ni lo murió. Aquí está, el Alex Ibarra, y el macho no lo derraman, un payo, de cola y de clina blanca, que viene el botito dentro de cabeza del cartero, como decía el Tato Fierre, acá nos quedamos palo número uno, arrancó de la caballada de los tres bandidos, y el hermano le cae el tiro, que viene el dedo dentro de cabeza, que a la plaza reservado, le pegó en casa lo bajudo, lo dejó en el camino, el macho duro, al Alex Ibarra, te canto, en el pavo de Avería, y te dejo una poesía, eso que notaba yo, el reservado se lo bajó, y en la gran villa corría. Llegado entre domadores, de todos los superiores, admiración y confianza, hay campanas, se va el Alejandro Cabral, y movió el Picasso, en la lesión de la decisión, atacaba a Maledico, en la barca de Ariel Barba, se abraza el toco, revente arriba de Santiago, le echó a las caminadoras, lo tuvo que abandonar, pero a plazo de las fiestas patronales deberían. Terminan las emociones hoy con la grupa surera, palpita una chacarera, en la tarde de Averías, si Belén, que dio la barría, llega a esta fiesta campera, y ahora si los payadores, y hay jinetes muy vaquianos, le voy a nombrar del uno, hay uno de pelo toiano, y si me llego pa'l uno, hay un hombre de a caballo, que en esta tarde de tallo, con su boina colorada, se prepara la topada como pa' ensillar el vallo. Linda tarde de Averías, para mí es una fortuna, acompañarlo hasta aquí a Milton y a Nelson Luna. Yo que vengo desde lejos, con compás de la viguela, soy nacido en Mar del Plata, estoy radicado en Cañuela. Pero domingo a domingo, floreando a cada jinete, en el corcoreal centero, y en el rugido de un flete. Y ahora que vengo floreando, en este suelo argentino, con ansias del peregrino, como pa' florear un rato, y ahora sigue en el relato, mi amigazo Milton Pino. Un triunfo bien campero, para el jinete, que activó todo el barrilete, si dijo hijo de Tigre Obero, Obero tenía que ser, y toda la gente pudo ver. Voy al tercer palenque, es de a caballo, el que va a montar un vallo. Ritmo de triunfo, danza, Argentina, 100%, y acá nos quedamos con Cristian Farías del Pago de Icaño. El romántico de la jineteada, para mí que le confía al dragón, para mí que te desespera, nuevo viejo. Acá nos quedamos con el Cristian Farías, si echa buena nos tiene el profesor que es la novia. Y acá está, ¡vamos loco viejo que te espera la familia, para ver si te aceptas! Y allá me lo sacó a la tabla del cojunte, acá lo tiene el romántico de la jineteada, no loco viejo, como debe festejar a la suegra. Le damos un aplauso grande y goce, para Cristian Farías. Cristian Farías te canto, en versos improvisados, cumpliendo el apostolado, si la gente lo veía, que en el pago de avería, ese vallo te ha bajado. Más te canta el payador, y pone sus credenciales, y pone sus decimales, mientras que me voy andando, para que salga cantando en este día González. ¡Para, para, para, eh! ¡Para que esto es una maldición de la suegra, parece! Porque tiene unos productos de la concubina del cantor de la madrugada. ¡No! A ver si te quiere la suegra, loco. ¡Ponete de pie, que te venga! ¡No me da como esta brosa! ¡No tenéis manos! ¡No quiero decir! ¡No quiero decir! ¡Decime hermano, decime! ¡Viva Ramoncita, acá le interesa a Joaquín, Dios mío! ¡No quiero decir Ramón, no! ¿Cómo se llama, ¿no estamos? ¡O él! ¿No se llama él? ¡Vamos Reyn, hermano! ¡Lo llevo acá! ¡Paaay! ¡Mira si está bien, Boliviano, cómo te iba a hacer Rengo! ¡Vos piscicata y listo! ¡Le damos un aplauso grande al romántico Rengo! ¡Rengo, Rengo, pero Rengo! ¡Terminó la Grupa Azurera! ¡Y se viene Belén Laurepañador! La rueda se ha terminado Y ahora suenan dos guitarras Se puso linda la farra Con versos improvisados Hay jinete, hay reservado Y en la tarde de avería ¡Va a remarcarlo! ¡Va a remarcarlo! ¡Veía! ¡Como pasar el sostén! ¡Y ahora se viene Oelén! ¡Viene de Olavarría! ¡Mi provincia está filmando! ¡Vaya un machazo saludo! Con este verso Con este verso entre aludos En el corazón cantando ¡La verdad que voy sembrando! ¡Porque sembrar desconsciente! ¡Va a todos todos! ¡Rengo presente! ¡de parte de un soñador ¡Y le canta el payador! ¡A todo el televidente! ¡A toda la gente hermano! ¡En la tarde de este día! ¡Pero que viva de ría! ¡cido con guitarra al mano! ¡Atento, atento paisano! ¡Si usted la quiere escuchar! Porque debemos sembrar, porque sembrar es alegría Y en la tarde de avería Belén Laure va a cantar Ahora sí mi compañero, pues debemos descansar Y no le voy a aflojar con este ritmo campero Pero decirle yo quiero que queden las credenciales Cumpliendo los ideales, la amistad se mancomuna Y va a descansar hoy luna junto a Alejandro González Guitarra que alguna vez compartió mis soledades Te llevo en inmensidad dentro del pecho metida Sos un milagro en mi vida, compañera, y mil verdades Al Padre eterno agradezco por todo lo antes vivido Aunque mi infancia se ha ido y quedan en mi memoria Recuerdos que son historias de un aler que nunca olvido Segundita Navá Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada pero con alegría inmensa A compartir en su mesa el can que nunca faltaba Si era mi madre lo es Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros Iba amarrando mis sueños al palenque de la vida Sin pensar que Dios un día me hará también guitarrero La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada Tal vez en esta pillada hoy me acompaña la suerte Aunque el toro de la muerte me gane la atropellada Sigo apialando recuerdos con el lazo del destino Me otorga licencia el vino embriagador de nostalgia Con grillos en la garganta y el corazón encendido Como el luchero que alumbra lo canto de peña negra En la noche más oscura sabe adentrarme en estrellas Y en la noche más oscura sabe adentrarme en estrellas Mi guitarra, mi gabarra, una caricia escondida Y anda buscando en la cima con mirada presumida Y anda buscando en la salva con mirada presumida Si me anda cantando el alma el duende del día pasó Soy gente agrava que duende de peña en peña cantó Resprinde la madrugada de peña en peña cantó Muchísimas gracias Bueno, de a poquito nos vamos despidiendo Pero antes quiero presentar a quienes me acompañan en este día Y quiero que agradezcamos a Dios o al universo a quien ustedes crean Porque en averías miren el día precioso que hizo para que podamos estar en esta fiesta Y fuerte el aplauso a todas esas personas comprometidas con nuestras tradiciones Que están hoy acá haciendo patria Fuerte el aplauso para todos ellos Para el palenquero, el tropillero Para quien trajo los caballos, para los jinetes Para el hombre que se planta en el escenario con una guitarra Para Milton Pino, su familia Y para todos los amigos Muchísimas gracias Mi nombre es Belén Laurens Y nos vamos a ir despidiendo Me pueden buscar en las redes con mi nombre nomás Belén Laurens Así aparezco Y si hablamos de folclore Hablamos de bomboleguero, ¿no? Así que a él le gusta mucho que lo aplaudan Mucho, mucho le gusta que lo aplaudan Pero van a ver que es porque se lo merece En el bomboleguero El helicóptero ¡Miguel Ángel Navarro! ¡Fuertes aplausos! ¡Que suene, que suene, demuestre! ¡Venga, Pílton, hace un malambo! ¿Qué pasó con lo que atrás del costado? ¡Ahí va! ¡Miguel Navarro en el bombo! En la guitarra base ¡Ah, esperen! ¡Me están dando una idea! ¿Está Milton Pino por ahí? ¿Aca me están diciendo si usted se anima a hacer un zapateo bien campero? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Te está enfrentando, ¿no? ¡Ay, quiere que te saquen el pío! ¡Miguel Tompino lo recibimos con un fuerte aplauso ¡Que se va a mandar un zapateo malambo nomás! ¿Y vos recién comiste? ¡Ay, mamá! ¿Cómo no me dijiste esto antes de la docena de empanadas que me comí? ¡Ah, bueno! Ya zapatea apuntando para acá por las dudas ¡Ja, ja, ja! ¡Te encargo la salida! ¡Decime con el condimento que tenían! ¡Mi amor! A mí me llena de orgullo, honor de las cosas gauchas Como siempre digo Era un paisano a caballo Con un poncho a las espaldas De sombrero requintado de bombacha o de alpargata O simplemente un pañuelo ¿Por qué? Porque con muy poco basta Para estar familiarizando Con la tradición paisana Gracias, amiga Belén Por venirte hasta mi casa Por compartir con mi gente Con toda esta paisanada Y si rasguear un marambo Siento que el pecho se ensancha Y como soy santiagueño Lo he de zapatear con gana Si me acompaña Belías Esta tarde con las palmas Tocame bachata, negro, ahora Ese que dice Ando por las calles que me dejaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Belén, querida Muchísimas gracias Le damos un aplauso grande A este grupo de amigos maravilloso Que vino a pisar mi tierra santiagueña Las últimas letras Nos venimos con la Grupa Azurera Pero gracias de corazón Para mis compañeros Las mismas Aplausos para Milton Pina Señoras y señores Qué lindo Qué orgullo se debe sentir Que sea de sus pagos, ¿no? Bueno Seguimos con la presentación de los músicos Y así nos despedimos Pero me gustaría que nos despidamos bien Como se corresponde la fiesta Con la pista llena de bailarines ¿Se me animan a bailar una chacarera? Vamos a llenar la pista Demuestre a ver ya lo que tiene Demuestre, demuestre Santiago del Estero Chacarera para mis bailarines No me van a dar ese regalo antes de irme Por favor Una última chacarera Bueno Guitarra base Fuerte el aplauso Para Brian Navarro La última incorporación Él Le gusta que lo aplaudan también Segunda guitarra Damián Roas Ahí se va escuchando Se va escuchando En la primera guitarra De los Pagos de la Madrid Es para Daniel Rodríguez Fuerte el aplauso para él Mi nombre es Belén Laurens Nos vamos a pura chacarera Cha, 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 cha ¡Alelí, sí, señor! No hay cosa más linda, hermano Que cantar la chacarera También ten tristes el alma Y al más lejos de la tierra Eso No puedes estar ausente En una rueda de amigos Sin vos se muere la noche Su bombos divino tinto Que dile un reajido firme Si es de Santiago Es más lindo Que no te saquen las heces Que no te quiten el ritmo Yo te amo, mi chacarera Porque te llevo en la sangre Si me preguntan de cuándo Es el vientre de mi madre A la que falta le va ¡Ay, sí, se me animaron los bailarines! Bailarines de mi pago No hay patio que se resista Cuando despierta Cuando despierta un balanco En medio de una truncita La vida de niño quiso regalarte Una guitarra Un pentagrama en el viento Las escritas en mi alma Es un nevuelo en mi pecho Sus sones llevo bien lejos Si te canto, chacarera Con mi garganta le cierro Yo te amo, mi chacarera Porque te llevo en la sangre Si me preguntan De cuándo Es el vientre de mi madre Aquí está la mariposa de Bruna A una tobiana Que tiene el compromiso De arrancar por todos Para defender su marca Y está el viejo Y que digo De Chisache Que de pechiz Calzable dijo Suelte, suelte Larga, larga Y arrancó la tobiana Y me la llamó a la rienda Apoyó la rodilla Empezando la lupa Como campeón provincial Le puedo meter un aplauso Al campeón Santafecino ¡Cosicentes, señoras de Santiago! ¡Vamos! Aquí nace en mi guitarra Ante la gente canfera Abrazado a esta madera Voy a florear mientras pueda Para culminar la rueda Que es de la grupa surera La verdad Con ese sol La verdad Que está precioso Por eso yo he de cantar Ante este público hermoso Que contento he de llegar En la tarde de este día Respirando tradición En el suelo de avería Se fue la grupa surera Y hay un jinete argentino Que se lo lleva al relato Ese amigo Milton Pino Y acá estamos con un entrerriano Que conoce los grandes festivales De esta patria también Hablando de Raulito Gómez El pago de Gualeguay Podía darse sus primeras respuestas Y por cuestiones de la vida Se apoyaron en tierra Santafecina Está presente en el campo De jineteada Para la gente de mi pago El hombre Que tiene el compromiso De una de las especiales Que después tenemos la palabra Pero el de merena larga Que está llorando en el palo Es el campeón Ramoncito Córdoba Como estaba prometido La carcelera Le damos la bienvenida A Ramon Gieso Levanta la mano a Ramon Levanta la mano a Ramoncito El aplauso Para el campeón argentino Que ya también está En el palo de avería Cosa que tiene Maravillosa Hacia tiempo de la gireciada Un campeón acá se haya El aplauso se merece Si lo vieron tantas veces A través de una pantalla El payador lo subraya Garra esencia y valentía Se juntan en este día Entonces en el diapasón Si lo vieron al campeón Ganando en Jesús María Usted lo dijo Que es el actual campeón de diamantes Que también se llegara muchas veces Este Raúl Gómez El Raúl Gómez Que llegara al jinete de la patria De la noche de Jesús María También Con el sueño de consagrarse campeón Y hablando de amigos De las gireciadas Está mi amigo El marxiliano Garanti Gringo Vení para acá Vení que se quiera Que salude La gente Del pago Vení hermano Más allá de cualquier chacota Le respeto Que te mereces Como amigo Por la trayectoria Paso ratito Paso ratito Gracias Vení 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 En serio Después yo te voy a cargar Todo Pero vení Paso ratito Que yo quiero Que salude A la gente De la jineteada A la gente Bien Te vio Y vale para que se me cortó El cable Vení vamos para acá Este gringo Llegó a la república Oriental del Uruguay Defendiendo nuestra bandera argentina La fiesta grande del Prado Fue a la noche de Jesús María Y por problemas de salud Por ahí Tuvo que abandonar la jineteada Pero Le quedó ese resentimiento De no poder atarse las escuelas Por el respeto Que se merece Más allá de lo que hizo En un campo de jineteada Que recorrió muchos pagos Yo quiero que le den Un gran aplauso A alguien que se tuvo que retirar Un poquito antes Pero que ama Este ambiente de la jineteada Abrindo Levantá la mano El pueblo te quiere hermano No servís para nada Pero te queremos Un saludo para la gente De mi pago Un saludo para toda la gente Y bueno Acá haciéndole la guanta A los amigos En la jineteada ¿Te acuerdas cuando te encajé La camioneta en la mate? Si Sin vergüenza Bueno Yo no conté más nada No vamos No Parque viejo Le damos un aplauso grande La verdad Que un viejo mancho De los amigos maravillosos Que tiene esta patria argentina Y acá nos quedamos Con Raúl Nobre En la compadreja Dijo mi mamá Esta noche acaricia La compadreja ¡Ah! ¡Me madre! Acá nos quedamos Con el Raúl viejo En los coros lejos De Leandro Melina De Romacito Córdoba De Nelson Barbonesi Ante la teta La camioneta de Pantitrón Y de Ciro Río De Ciro Río De Ciro y Sone Llega la última Esta lucha sudera En esta tarde maravillosa En esta tarde maravillosa Donde un pecho de novarrones A todo el rostro del sol Pero Que de igual manera Nos permitió calentar este frío Paso de tiempo avanza Con los huevos de bocho Que tiene esta tarde Con un pueblo caluroso Que quiere ver financiar Y que aquí llegó el rolito pobre Y la compadreja No le dice que financiara Acá lo tienen la entramiando Que quiere ganar el aplauso El Santiago del Ciro Ay, que le dió A que le dió Acá la tienen poblada El aplauso ya ha brotado La monta ha sido pareja La verdad que se refleja El canto que ya se asome Es para el jinete Gómez Que montó la comadeja Y voy a seguir cantando Poniendo las maravillas El corazón se asestilla Y es justo que me lo acepte Cuando le canto al jinete Al compás de una cestilla Ahora sí, loco Pero todo con las palmas arriba Yo me voy corriendo Así es y lleva un recuerdo Maravilloso maravilloso De avería Todo con las palmas arriba Acompañando a mi amigo El Picaflor El que levanta la mano arriba Le pago la vuelta hasta tarde Vamos, pica viejo Para que me vaya hasta acá Si graba todo Levantando la mano La mano, la mano, la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Dice así Oh, palmas Palmas, 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 palmas Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía Y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Te haré para enfrentar Me sorba el pensamiento si no estás Pero al final la cuenta A verle que se quiere ganar El pernet con boca Las manitos arriba Vamos, que tú dices Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores Como yo Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores Como yo Aplausos bien arriba Para meter un chamamecito Así como para arrancar el basto con encimera Chamamecito para mover el basto con encimera Y acá no me vemos, mirá Cuando vengo hasta Santiago Ajá Suelo pegar un chiflido ¿Por qué, Doco? Para avisarle a mi negra Por si se encuentra el marido Zampucay Y acá nos quedamos Pincaslo de viejo El ritmo de chamamecito para arrancar el basto con encimera De este suelo santiareño Atando la cabezada de Román Parente número uno José Campos la primera de esta tarde De patita en descanso Espera el correntino que se llama Ignaciado Y en honor a corriente a la tierra del Pallé Suena un chamame en la tierra del Vistón ¡Sacala, bailá, Loco! ¡Sacala, bailá, Loco! El chavizual en la vida Y de la zona del puerto de los calcinos ríos Más tirado, más pescado Para este paro, Juan Picrote Se arrancó un joven viviente santiareño Que empezó a conocer A dónde las tiene que ubicar A las 8, púa Siembran un poco En tres cuantos Y ahora viene el trago Siento para avisar el pueblo Desamarrar los hombres de Coluna Y al flamear de la bandera Voy saliendo claramente El aplauso de la gente Al basto con la encimera Está el estirpe camper A dónde pongo mis cantares Que levanten los altares Y canta este fallador Pa' nombrarlo al montador El que es de apellido Suárez Gracias, Josecito Térez Aquí estoy para ayudarte Compañero, compañero Solo no voy a dejarte Así que estoy a tu lado Aquí estamos Meta y ponga Nunca te voy a dejar Si es que suena la milonga Gracias, gracias, compañero A los tres Elucio López Reservada de India Jorge Zavala La presidencia Palo número dos Y estamos operando A este daño Cerro que baja De la provincia De la provincia De Santa Fe De los Pagos de Ceres Vamos a ver Qué pasa Con este esfuerzo Este Pulso Pampa De la marca El Encomón Atenta La mirada Del público presente Que se vino A los Pagos De la avenida Encontro Rando Portugal Muchísimas gracias Querido compañero Allá por la fiesta De ayer Andaremos Con el Milton También Trabajando Los Pagos De Palmeiro Pero me voy Me voy Con este Dani Lucero Guardo con este jinete Que lo levantó Salí a medio apampada Allá del Palenque 3 Y la gente que lo ve En la linda jineteada Muy linda la camberiada En esta forma certera Voy saliendo campo afuera A golpe de diapasón Porque se honra la visión Como se honra la bandera Un viejo y querido ativo Que me regaló el ambiente De los fogones De los viajes Y ahí te gustó Le dijo El compañero El troquillero Enzo Pervolesi El Raulito Gómez Lo acompañó hasta el palo Le ayudó a cinchar A acomodar el basto Y la encimera Y atento Porque hay campana De suelta Y se va el ventebeo Y empieza a correrse La soga Del destino nuevamente Con la goya de tiempo Se balanceó en la encimera Cochelo Poniendo todo su empeño Luego Con tono risueño Luego con tono risueño Echando mano Al rebenque Cochelo Deslirá los del palenque Deslirá los del palenque Alguien no que tiene dueño Y espera que afloje Le dijo Porque está pechando La gencida El Tordillo Los quieren arrollar Un poco Pa' sorpreterlo El cochelo Y ahora vuelve Se veo Y no le dije Es el poder Que la espera Y movió El cliente El atanecido Y a cabo Sienta el cochelo Fernando Rebeca Y afuera arriba Quieren aflar El aplauso De todo el fuego Para el chileño Cochelo Ese es Cochelo Fernández Y acá le dejó un floreo El ritmo de chacarera Que había montado Un vente veo Recién vivimos la fiesta Parte de nuestro folclore Y junto que está José Defiendo a los cultores Que siga la chacarera En la tarde de este día Disfrutando el festival En el pago de avería ¡Vamos, Leandro Viejo! ¡Vamos, Leandro Viejo! ¡Vamos, Leandro Viejo! ¡Vamos, Leandro Viejo! ¡Otra Finete! ¡El de la costa de Salau! ¡El de la costa de Salau! ¡El de la costa de la revencia! ¡Vamos, Leandro Viejo! ¡Le damos el aplauso! ¡Le damos el aplauso al Finete! ¡Vale la pena el aplauso! ¡Vení a qué pico manielos! ¡Pero el hombre era bastero! ¡Por eso voy a florear! ¡Digno para destacar ese Picasso! ¡De ollero! ¡La copla de falladores! ¡Que sale con gran valía! ¡Destaco yo del jinete también! ¡Su gran valentía! ¡Junto con un compañero! ¡La amistad se mancomuna! ¡Adelante, amigo fiel! ¡Compañero Nelson Luna! Yo lo miré el reservado que arrancaba ese debate más pesado que lechón asentado con chocolate por eso me lo dejaba ¡Ay, no más al compañero! ¡Al jinete garronudo que se jugaba para el cuero! ¡Voy a arrancar, compañero! porque el turno me ha tocado de que salga Nelson Luna con el canto improvisado Raúl Gómez se va ponió la chela y lo a ver hasta en los mares dijo le pegó un grito de croquillero todo para que corte ponió ponió la chela revente arriba y afuera Raúlito Gómez quiere ganar el aplauso de mi panchera y de ti de la campana así quisiera florearlo con su estirpe soberano allá seguía cortogeando el animal de pelo rojano hablando así de pelaje bombo astucia, bombo afán detallando escucharán en esta forma sencilla la genética rocilla se ganó en el alazán pero ahora vengo cantando con cariño, con empeño como pa' cumplir un sueño de este verso improvisado floreje amigo al gateau mi compañero chaqueño al gateau voy a cantarle que allá lo están preparando y con las chuzas caladas y un paisano esperando por eso mi compañero si es que el alma me conversa voy con el canto hecho vibra como para darle fuerza si me permite que cante sin mezquinarle la voz voy al tren mi compañero y después regreso al dos con la guitarra en el pecho así nomás de repente como le canto al jinete también le canto a esta gente el costeo de la marca de Román se va a la Arielita Almada y hasta ahí nomás le dije y no le dije que se la presenta en el cobote y arrancó el costero en contra de la empanizada lo tiene la vieja y querido Ariel Almada rebenta y después de arriba se juntaron de gancho con pecho y hay tiempo de jineteada lo aplaudimos el jinete tostadense le canta Chaco y Buenos Aires en la fiesta y montaba ese lobuno que no me pregunten cómo es cierto que los lobunos tienen espina en el lomo salió en carácter el alambre es justo que no es sotrense nace el cantor bonaerense para copla desde el alma le regalaban las palmas al montador el costense y ahora sigue un camarada compañero de la senda para que la gente entienda la amistad se mancomuna amigo amigo donde el soluna va a seguir esa incontienda Gaby Gaby Bruna reservada la patrona de la marca de Bruna música romántica me acordé un verso que escribió mi hermano Jesús cuando le hablaba a un amor prohibido y le decía como que el burro le dedicaba a la Laura cuando estaba casada y el burro le decía quiero cantarle a tus ojos que con cariño me miran para si en silencio suspiran como ocultando un antojo dame mantener y yo que nunca fui flojo para amor y sus cuestiones en algunas ocasiones vos me has dejado callao cual si estuviera el brujau por esos ojos mirones ay que feo eso es mi alma pecadora porque tus ojos codician sin pensar en mi avaricia que eres toda una señora que tu marido te adora y que también lo adoras aunque a veces me miras como diciendo te quiero y yo por dentro me muero por saber que pensarás sé que es feo traicionar de tu esposo la confianza pero pero tengo una esperanza y es de poderte robar de vos me quiero llenar y de tu boca saciarme con tus besos embriagarme y así disfrutar la vida olvidar que eres prohibida y en tu cuerpo refugiarme entre el infierno y el cielo por quererte ando penando y con mi llanto regando la inmensidad de este suelo por favor dale un consuelo a mi alma enamorada no importa si estás casada será un secreto infinito que morirá que morirá calladito cuando ya no pase nada que tierno que gorriada maravillosa y aquí nos quedamos entre versos románticos entre zambas recordando a los poetas y entre fuera y rebezca porque movió el Gaby Bruna y hasta ahí los malos dijo el campeón provincial se juntaron arriba que apacó la persona volvió al basto rebezca y escuela aplaude la bautería Gaby viejo venido guarda que chico tengo la cabeza pero se pone de pie le damos el aplauso le damos el aplauso el aplauso de la gente que no se hace esperar y yo debo improvisar porque yo dije presente desde el planijero al puente soy un cantor que se suma la copla no tiene espuma porque hasta Santiago vino un criollo santafecino que se llama Gaby Bruma acá nos quedamos con el facho borcheto reservado en la pequeña de la caldera de los diablos el elizamón que está en la zaina acomodó la estribera del lado del lazo se balanceó en la encimera como para medir la estribada y manoteó las riendas el joven jinete los recuerdos del Fabián del Gaby Borcheto de aquella sangre llegó a atarse las espuelas este facho reservado a la pequeña dijimos la presentan los falladores se va la antepenúltima de Broche de Oro antepenúltima hermano y voy a salir al tranco defendiendo defendiendo el color celeste y blanco es para darle alegría a toda esta paisanada que apostó y dijo que sí y vino a la jireteada y acá está el facho Borcheto echó mano al revente se balanceó en la encimera y pide suelta y suelta y suelta y larga y larga y arrancó de cabeza arriba y metió metió en los hicos de las manos y echó la lonja revente arriba lo pateó arriba del tuce vamos facho viejo se juntaron arriba este juega aplaude Santiago del Estero ganó el facho Borcheto inquieto dicen que lo bueno se hace esperar y capaz se dé lo desdicho en esta monta vamos David lo esperamos adorado esperamos que se corran las horas y despacito lo soltó y arrancó el gateado y no le dije que el David Racini iba a faltar el respeto hasta los tierras de la costa del Salado apagateado viejo se juntaron arriba le viene ganando el David yo me salió aplauso porque ganó el de la costa ese era el David Racini de la costa del Salado un jinete consagrado a quien le doy mis poesías que llegó hasta Baería y que muy bien se ha portado por eso voy a cantarle si mi garganta sonora jime jime llora llora así nomás de repente también le cuento a la gente llegó Miguel Figueroa y con esta cerramos con el veterano de nuestros pagos acá está el Arielito Vargas de todos los tiempos en esta zona de Santiago comió la guitarra de ayer vamos Ariel viejo te aplaude Santiago entero hay tiempo hay tiempo de cineteada le reconocemos la trayectoria en un aplauso al viejo y querido Ariel Vargas se escucha un aplauso fiel el corazón ya lo embarga porque había montado Vargas porque había montado Ariel pucha pa' mi es oro pele con la rima lo decoro y encarador como toro el hombre con tono sencillo se jugó sobre el tornillo terminando el broche de oro sanó por mis compañeros tanta Alejandro González y ahora se vienen las moncas son las moncas especiales y tengo un buen compañero que le canto sin recelo el grosista de Barrera Salud querido Marcelo toda la gente está atenta para mover el montongo la parte que más nos gusta seguro de que es el bailongo bueno Arielito Viejo nos recuerda de aquella ginecada de Zopi te acordás en el campo uno era chiquitito el viejo Adelki Puglies estaba en aquellos tiempos ¿no? recordar a Alencio Ramírez que también hace poco tiempo se marchó y a tantos otros que andaban metidos en esta gauchería que eran amigos de esta familia de mi Santiago del Estero hermano por tu trayectoria por la conducta que tenés como persona la palabra te la merecés y el cariño de la gente ya te lo ganaste ¿para quién dedicas la vuelta de honor hermano? para todos los amigos que bueno que y para Elencio que que está en el cielo y bueno para todos para todos está emocionado yo me voy a callar pero que sea un aplauso grande cortame la guitarra en forma ay no más sin marcha sin marcha porque que sea un aplauso y hecho grito por los viejos amigos que no volvieron los que andaban en este ambiente de la jineteada ¿cómo no recordar a esos viejos gauchos? ¿no? los viejos los viejos amigos nadie los reemplaza por más que la vida te dé amigos nuevos existe un vacío lleno de tristeza está en la conciencia el fogón incompleto y te duele tanto que a veces no entiendes y disimulando lloras por adentro que exista y que estalle otro aplauso en memoria de los viejos gauchos de esta tierra de Santiago del Estero se viene un veterano jinete de esta sangre de esta pachamama santiagueña se llama Arielito Vargas la patria movió la escondida y acá no tiene el Joaquín Fiolio no le dicen que iba a ser buena le vuelve a grito y aplauso aplaude aplaude Santiago y a todos el cliente solidario y la gente habla con la sofrita y el Ramón Córdoba y acá está el campeón de Arroyo S acá está el campeón de la patria venenamiento subo la frontera de Arrelente la patria arriba Ramón hay diez pares fileteadas aplaude Santiago viejo otra vez la patria